Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a Academia Libertaria. Hoy vamos a hablar eh de del tema de bajar los impuestos en específico bajar el IVA o los impuestos al consumo. Ya Santiago nos va a explicar exactamente digamos del el tema hoy en concreto técnicamente y la idea es empezar a hablar de ciertos temas a propósito de las propuestas que vayan haciendo ciertos candidatos presidenciales aprovechar ciertas propuestas que ellos hagan y entonces decir hombre hablemos nosotros como libertarios de este tema entonces la idea de hoy surgió a partir de la propuesta que hizo Char ¿no Santiago? Sí, sí, bueno buenas noches Luis, buenas noches a todos eh yo sé que es digamos de mal gusto decir feliz año después del 7 de enero pero feliz año eh espero que nos puedan acompañar todo este año en las sesiones de Academia Libertaria estamos muy emocionados tenemos muchas ideas vamos a ver que cuáles de ellas podemos implementar y complementando lo que acaba de decir Luis sí pues es decir seguramente no estamos solos en esto eh y me refiero es a que pues como libertarios y como entusiastas y más o menos doctos en la escuela austriaca de economía en las enseñanzas de la escuela de pensamiento económico pues llaman más atención que no ciertas propuestas de de candidatos y sobre todo si estamos en el contexto de las elecciones presidenciales eh pues más de una ceja nos hace levantar cuando escuchamos ciertas cosas a unas nos parecen absurdas a otras nos indignan pero hay otras en particular que llaman la atención por una combinación de ambas eh y en ese sentido pues eh hemos hablado ya aquí en Acamia Libertaria seguramente podemos poner el video como referencia pues en este video YouTube que va a estar que va a la incidencia que tiene la reducción de impuestos o realmente pues la posición que hemos tenido aquí en la Academia Libertaria es pues lo que queremos son eliminar impuestos a nuestro ideal eh digamos en la misma línea de argumentación de eliminar el estado pues es eliminar la principal fuente de ingreso corriente tributario que tiene el estado que son básicamente los impuestos eh y en ese sentido pues nos extraña mucho no nos extraña sabemos que eso es lo que va a pasar pero si digamos vemos con algo de sorpresa que prácticamente ningún candidato presidencial habla concretamente de reducir impuestos es decir básicamente toda la argumentación todo el debate ha girado es en que el estado tiene que gastar más plata la única diferencia en la argumentación es que tienen que gastarlo en no en A sino en B y el otro candidato dice no hay que gastarlo es en A eh pero en este caso digamos eh siendo pues colombión pues que tiene unos candidatos pues muy pitoresco ha salido un señor que siempre sale con con gorra pues un un señor de Barranquilla que se llama creo que es Alejandro Char digámosle Char no me acuerdo realmente su nombre de pila que es Alejandro Char eh creo que sí 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 que ha dicho el que es el tal candidato a la presidencia eso ha dicho sin pelos en la lengua que quiere y lo cito sustituir el odioso impuesto del IVA o sea el impuesto al valor agregado que es una subcategoría del impuesto a las ventas o al consumo lo cual pues no vamos a votar en este momento sustituir el el odioso impuesto a las ventas por un impuesto al consumo y la idea es sustituir este impuesto que como todos impuestos estamos de acuerdo con Alejandro Char es odioso y está llamado a ser eliminado es bajar el IVA del 19% y sustituirlo por un impuesto al consumo del 8% o sea estamos hablando de una reducción en impuestos considerable entonces sí y Santiago perdón te te interrumpo una cosa antes de que empecemos a hablar del tema concreto a propósito de lo de lo que acabas de decir de lo de la reducción de de impuestos me parece interesante como hacer una 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 pequeña anotación no y es pues en primer lugar al menos desde las campañas presidenciales que yo recuerdo no y que yo digamos conscientemente pues yo 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 recuerdo realmente ya como que que hubiera puesto atención a los mensajes de las campañas y cosas de ese estilo así pues soy sincero y y yo recuerdo de la campaña presidencial pues de San Perno yo yo de la de la campaña pues de o sea me acuerdo de las campañas pero que yo le haya puesto atención a los mensajes no que no 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 quiero pues no quiero aquí ahorita tampoco darme las de joven porque obviamente no lo soy pero que yo me haya puesto a oír lo que estaban diciendo yo yo digamos recuerdo desde desde la primera presidencia de San Perno o sea esa campaña pues de 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 San Perno con con Pastrana sí con Pastrana yo de eso yo me acuerdo digamos de de haber visto pues los debates en la por televisión y cosas de ese estilo y y la verdad es que nunca en esas campañas presidenciales ningún candidato había hablado de bajar impuestos ni siquiera en general ninguno y que yo recuerde el primero que propuso bajar impuestos realmente así abiertamente fue Iván Duque en su campaña presidencial donde no solamente Iván Duque era una de las cosas que siempre decía cuando lo entrevistaban a él sino que era que algo algo que decía Uribe cada vez que lo entrevistaban y cada miembro del Centro Democrático decían o sea era una de las una de las dos o tres cosas que siempre sea como los puntos era vamos a bajar los los impuestos en mi ingenuidad Santiago te digo yo alcancé a creer que iba a ser verdad yo dije esta gente va a dar los impuestos me imaginé que iba a ser una una iban a bajar poco los impuestos no imaginé que fuera a que iba a ser una que iba a bajar los impuestos digamos de manera de manera generosa ni mucho menos no jamás me imaginé una cosa así pero imaginé yo que los iban a bajar y bueno quizá vamos a estar ante el primer gobierno desde años de 1990 donde no va a ser una reforma tributaria porque esa es la otra cosa todos los gobiernos han hecho mínimo una reforma tributaria que es como se es el eufemismo que se utiliza en Colombia para decir subir los impuestos todos los gobiernos desde que yo tengo memoria han subido los impuestos y han creado unos impuestos no y eso pues habla también eso eso es muy importante lo digo Santiago perdón que te interrumpí pero me parece digamos poner este contexto es interesante por dos razones la primera porque cuando la izquierda utiliza como argumento de que ellos nunca han gobernado y que ellos nunca han tenido el poder y hay que decir puede ser que nunca haya tenido el poder digamos la izquierda como lo podríamos llamar la izquierda más radical o la izquierda más popular si se quiere pero quienes han tenido el poder en Colombia pues siempre ha sido o al menos pues desde hace décadas gente en primer lugar estatista que ha malestado que quiere agrandarlo y que quiere tener más poder y desde varias décadas un discurso que es socialdemócrata y en ese sentido la diferencia entre los que han tenido el poder o la élite gobernante y digamos el petrismo que quiere llegar ahorita al poder pues como una izquierda llamémoslo así que no hace parte de la élite las diferencias son del punto de vista real mínimas mínimas no son son de grado y detalle digamos para poner un ejemplo con el gobierno actual el uribismo creó el ingreso básico y el petrismo está de acuerdo con el ingreso básico ambos están de acuerdo en una propuesta de izquierda radical o sea el ingreso básico a nivel mundial los proponen son los partidos de izquierda y especial los partidos de izquierda más radicales bueno en Colombia el uribismo que gobierna y el petrismo ambos están de acuerdo en el ingreso básico la diferencia es que el uribismo lo puso en 200 en 300 mil pesos le parece que eso es lo razonable el petrismo quisiera que fuera un salario mínimo o sea la diferencia es la cantidad es una discusión de detalle llamémoslo técnico de brócatas están discutiendo es verdad digamos en esa en esa en ese sentido pues en ese momento no estuviste solo pues cuando escuchaste una campaña presidencial donde donde un personaje como duque dijera que pues digamos se quejaba de los impuestos sus debates en sus debates decía que los impuestos eran muy altos se quejaba de la tasa efectiva tributaria en Colombia y yo recuerdo pues digamos que de mi círculo cercano muchos libertarios los bien entusiasmados con duque es decir es más hablaban de duque cuando cuando duque realmente ni siquiera era considerado candidato presidencial y decían que pues que será que estamos ante el prospecto pues de un candidato libertario será que estamos ante la ante ante el prospecto pues de una persona que prometa bajar impuestos que entienda los nocivos que son los impuestos y que vaya a ejecutar una reducción eliminación de impuestos pues no pues claramente la historia nos ha enseñado que no y también en ese sentido quisiera llamar a la cautela pues a a todos los libertarios de la academia libertaria pues que digamos que estamos hablando de una reducción de impuestos pero pues tengamos en cuenta que esta gente lo que quiere es participar lo más rápida posible y digamos de la forma y con mayor grado de probabilidad posible participar del poder y entonces va a decir cualquier cosa ya es más en términos en términos solamente déjame termino esto y es que en términos justamente de renta básica ese señor Char no es la excepción justamente ha dicho que no solamente la reducción la eliminación del IVA la sustitución de este por un impuesto al consumo del 8% ya vamos a explicar básicamente cuál es la diferencia a grandes rasgos va a aumentar el recurso digamos el recaudo por parte del estado sino que le va a permitir al estado una renta básica que según lo que estoy viendo está en el punto medio de los dos extremos que acabas de mencionar o sea propone en principio obviamente lo dijo digamos seguramente estaba bajando un avión cuando cuando lo dijo pero 600 mil pesos al menos 600 mil pesos o sea justo en la mitad entre el petrismo y el centro democrático nada más quería acotar esta cosa ya para entrar pues el tema de verdad que no se ocupa era lo siguiente y es debido a que evidentemente el vivismo y duque no solamente no bajaron los impuestos sino que hicieron dos reformas tributarias y subieron los impuestos es importante decir no solamente no bajaron los impuestos sino que los subieron dos veces pues para no hablar de todas las cosas como gobernaron ahorita en este gobierno que implican necesariamente una subida de impuestos futura todo digamos el gasto público desorbitado no financiado pues con crédito y con emisión monetaria que implica necesariamente impuestos subida de impuestos futura pues desde el punto de vista digamos fiscal entonces entonces digamos nos prometen más impuestos adicionalmente de las dos veces que ya subieron y de hecho una de esas subidas de impuestos fue lo que ocasionó digamos lo que dio partida a los paros del año pasado yo personalmente pensé yo dije ojo el tema de los impuestos nunca había aparecido en campaña presidencial aparece una sola vez ocurre este desastre con este con el oribismo y con duque creo que por un buen tiempo ese tema no va a ser un tema de campaña presidencial porque no va a ser creíble es decir ningún partido va a hablar de eso es decir los verdes que son gente de izquierda no va a proponer bajar los impuestos los ningún otros candidatos va a proponer bajar los impuestos Petro no va a hablar de bajar los impuestos y los únicos que en teoría podrían proponer bajar los impuestos que es el oribismo con qué autoridad moral van a hablar de bajar los impuestos serían unos hipócritas entonces no va a ser un tema del que se habla del que se va a hablar yo así de mal estamos en Colombia cuando sale pues la propuesta de este señor y mira que lo interesante es lo siguiente ya con esto pues terminos antiguo para que entremos que pero me parece importante el fundista libertario para nosotros como un movimiento y es que el señor no sale hablando de bajar impuestos en general como hablaba duque sino que él propone bajar muy concreto un impuesto uno puntual es el del IVA y digo esto porque yo tengo la idea que hay muy pocos temas con el que nosotros como libertarios creo yo podemos empezarle a hablar a las personas para interesarlos en las ideas de la libertad la creo yo lastimosamente que vivimos en un país digamos no solamente muy estatizado en la realidad sino también muy estatizada la mente de las personas desgraciadamente uno lo ve pues con el tema del COVID la forma como la inmensa mayoría piensa es obviamente antiliberal bueno no solamente en Colombia hay que decir que en general en el mundo entero estamos viendo y por eso pues los políticos están haciendo lo que pueden hacer no debido a a a a esa precisamente a esa mentalidad no libertaria ni amante de la libertad que han encontrado en la inmensa mayoría de las personas pero bueno en concreto en nuestro país es difícil a veces presentar estas ideas porque la mayoría de las personas desgraciadamente no solamente no las conocen sino que es que ni siquiera les interesa ni les parece de hecho correcto lo que hace el estado sin embargo digo yo siempre me ha parecido a mí siempre que el impuesto al IVA es un impuesto bastante impopular y es bastante impopular porque es el que la mayoría de las personas sienten que pagan si la gente el impuesto a la renta le sienta que es la gente con plata que paga eso las empresas el impuesto industria y comercio o sea todos estos impuestos a la gente le parecen que son otros que los pagan o por ejemplo el impuesto digamos cómo se llama el impuesto que uno paga por ser dueño apartado el impuesto predial por ejemplo pues la gente que paga riendo siente pues que se lo paga el dueño del apartamento entonces digamos la mayoría de las personas sienten que este tipo de impuestos no los pagan no los tocan en cambio la gente siente y se imagina que el IVA si lo pagan ellos y como ese siente que lo pagan todos es el impuesto pues más impopular y por eso creo yo como libertarios que si hay chance no solamente disminuir sino como dijo santiago y espero al final poder hablar de en qué sentido es que nosotros decimos eso la posición libertaria no es reducir ni siquiera el IVA sino eliminarlo no creo yo que es una propuesta que obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo pero como libertario creo que podemos hacerla y con eso llamar algo la atención y lograr el interés de las personas no eliminar el IVA Santiago creo que ya hablamos como hicimos una introducción más larga de lo que habíamos planeado de todos modos como que ese contexto histórico nos sirve para lo que vamos a hablar ahorita y así te invito a que por favor nos explique eso cuál fue exactamente la propuesta de echar como esas aclaraciones técnicas para tener claro digamos de qué es lo que estamos hablando bueno sí a ver es así de sencillo o sea no sé en qué contexto lo dijo se nota pues por las distintas versiones que he visto de la misma locución que que lo dijo como de afán que es algo que si bien mencionó o escuchó mencionar en algún no sé equipo técnico que lo esté asistiendo pues él no tiene muy claro realmente los detalles de la medida pero en general es eliminar el IVA que nosotros lo tenemos como un impuesto al valor agregado termina siendo una subcategoría de los de los impuestos que pagan las distintas ventas que están en el país es un impuesto que lo pagan ciertos productos y de los cuales están exentos otros y hay una tarifa diferencial hay unos que pagan 5% y otros que pagan el 19% que por cierto ya como 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 nota al pie la subida del 16 al 19% es imputable directamente al centro democrático a álvaro uribe vélez ah no perdón bueno el centro democrático en todo caso esa subida esa subida de impuestos nefasta que es el IVA pues se le atribuye a un candidato a un partido pues que supuestamente es el muro de contención contra el socialismo cuando realmente es una versión más del mismo entonces eliminar ese IVA el odioso IVA porque y de nuevo siendo político lo llama odioso queriendo ganar cierta empatía con las personas porque como dice Luis Eduardo pues es un impuesto que la gente piensa o siente que lo paga el consumidor final siendo todos consumidores finales pues sería un impuesto ineficiente por así decirlo en términos paretianos y ojo si bien eliminarlo aquí está la parte digamos en la que uno podría ponerlo a patinar al señor Char es sustituirlo por un impuesto al consumo no del 19% sino del 8% hay varias cosas pues que podríamos decir pues podríamos hacer realmente una explicación sumamente técnica de las diferencias de los dos pero vamos a hacerlo voy a tratar de hacerlo lo más sencillamente posible el impuesto a las ventas que resulta ser el IVA el impuesto al valor agregado lo paga toda la cadena de producción respecto de aquellos productos que son grabados con IVA ¿Qué significa esto? Que desde tomemos por ejemplo tomemos este ejemplo la venta de café de la taza de café que uno compra en la cafetería rastreable directamente a través de varios pasos en la cadena de producción a la recolección del grano en las montañas de Colombia pues entonces cuando se vende el grano a la persona que lo va a tostar se paga IVA y cuando la persona que lo va a tostar se lo vende a la persona que lo va a empacar se paga IVA y cuando la persona que lo va a empacar se lo vende al dueño de la tienda se paga IVA y finalmente cuando el dueño de la tienda se lo vende al consumidor final a la persona que va a tomarse el café se paga IVA. ¿Qué pasa aquí entonces? Todos estos pagan IVA y se lo pagan directo son por así decirlo agentes gratuitos retenedores de este impuesto y se lo tiene que pagar el estado pero si bien el la persona que cultiva los granos se lo vende a la persona que los empaca paga IVA y la persona que empaca los granos se lo vende a la persona que perdón la persona que tuesta los granos se lo vende a la persona que empaca los granos también paga IVA. La forma entonces de pagar el IVA es el señor que tuesta los granos dice el estado yo ya pagué yo ya cobré un IVA me entró una plata por IVA voy a tomar esta plata por IVA que es superior a la plata que pagué por IVA y la diferencia se la voy a pagar a usted y lo mismo sucede justamente en todos los en todos los pasos de la cadena productiva. Se dice entonces que el consumidor final pues no puede hacer esto. O sea el consumidor final sencillamente recibe por así decirlo el impacto del IVA. ¿Cómo se diferenciaría esto de un impuesto al consumo? Nosotros ya tenemos un impuesto al consumo se llama impuesto nacional al consumo y la idea de este impuesto es supuestamente grabar ciertas cosas y a la venta de ciertas cosas, ciertos servicios, ciertos bienes que se consideran no indispensables a la luz pues de quien diseña la norma tributaria. obviamente el diseñador de la política económica. Entonces normalmente en Colombia los que pagan IVA son los bares, los restaurantes, las discotecas, ese tipo de cosas. La gran diferencia entonces entre este impuesto y el impuesto de venta IVA al valor agregado es que este impuesto nacional al consumo solamente lo paga, solamente lo cobra y lo retiene el que vende el servicio final consumido, o sea el dueño del bar. A mí me da la impresión de que este señor Alejandro Char no entiende bien lo que en términos generales, al menos en otros países y digamos en la punta de la mente tengo a Alemania, a Canadá, a los Estados Unidos, a Japón, un impuesto al consumo solamente lo paga es el vendedor final, el vendedor que se encuentra con el consumidor final. Pero me parece que el señor Char está pensando más bien que el impuesto al consumo en vez de pagar digamos tarifas diferenciadas todos los retenedores de IVA y en vez de hacer deducciones de las personas que pagan el IVA tomando en cuenta el IVA que pagaron con el IVA que recibieron con el IVA que pagaron, yo creo que el señor Char, esto no está detallado en ninguna de sus entrevistas, quiere que en todas esas fases de la cadena productiva se pague es un 8%. Al menos uno puede deducir esto de las críticas que levanta la medida por parte del Estado. Es decir, por parte del Estado, sobre todo por parte de un, no me acuerdo, un viceministro de Hacienda, apellido Betancourt, que lo he escuchado ya varias veces, pues un idólatra y entusiasta, pues, de la acción del Estado, le dice, mire, realmente es que no nos conviene hacer eso porque por un lado disminuye el recaudo por parte del Estado y a la hora de la verdad, pues, no dinamiza la economía en la forma en que usted lo dice. Pero para esto quisiera, digamos, en gracia de argumentación pensar que al señor Char, después de que dijo esto, después de, digamos, hacer evidente que creo que no entiende muy bien de qué se trata el impuesto al consumo, digamos que esté hablando el señor Char de un impuesto al consumo en estricto sentido, o sea, uno que se diferencia tajantemente del impuesto al valor agregado del IVA, como un impuesto a las ventas, y que este impuesto al consumo lo van a pagar todos los productos o la mayoría de productos vendidos en Colombia, en la etapa en la que el vendedor último se encuentra en una compra-venta con el consumidor final. Esto sería, digamos, una medida estratégicamente hablando, pues, es interesante. Se trata en últimas de una reducción a un impuesto a las ventas. ¿Por qué, digamos, me llama la atención esto? Luis ha dicho algo muy importante y es, digamos, hacer manifiesta una confusión que, pues, que lamentablemente vemos no solamente en la opinión pública, sino en, digamos, en economistas, pues, muy prestantes. Entonces, hablemos solamente de los que encontramos al interior de Colombia, que es impuesto a las ventas. Cualquier impuesto a las ventas lo paga, lo paga directamente el consumidor, por razón por la cual, digamos, al consumidor suele dolerle, pues, este impuesto. Nosotros desde la escuela austriaca entendemos que esto no es así, que a la hora de la verdad, un impuesto a las ventas no graba al consumidor final, sino que graba a el ingreso de los dueños de factores de producción. Por factores de producción nos estamos refiriendo, pues, a los dueños del trabajo, o sea, los trabajadores nos estamos refiriendo a los dueños del capital, es decir, de las máquinas, de las herramientas, del dinero para hacer, digamos, producción y los dueños de la tierra que reciben renta de ella. Entonces, siendo así el impuesto, un impuesto al consumo y de la misma forma un impuesto digamos al valor agregado como impuesto a las ventas, no termina siendo un impuesto que se puede trasladar al consumidor, sino que por el contrario afecta al ingreso de esto. Es un impuesto al ingreso, a una forma de ingreso. ¿Por qué lo es? Pensemos esto, o sea, cuando un vendedor produce en favor de un consumidor, para lo cual ha tenido que estimar lo que le pagaría el consumidor en el futuro y considerar que esto que le va a pagar el consumidor en el futuro va a ser superior a lo que le costó el trabajo para producir aquello que le ofreció, digamos, el bien de consumo, los bienes de capital, o sea, el interés que está pagando y la renta que está pagando está por debajo de este, de este punto máximo de ganancia neta. O sea, el vendedor ya ha calculado ese punto máximo de ganancia neta y de ahí no se baja un solo peso, pero tampoco se va más allá un solo peso porque sabe que está tratando con un consumidor que se le puede correr. O sea, si le sube mil pesos más o un peso más, puede que ponga en riesgo, digamos, la satisfacción de la demanda y la consecución exitosa pues de una ganancia empresarial pura. Entonces, el vendedor ya de entrada sabe cuál es el punto máximo de ganancia neta. Y un impuesto a la hora, la verdad, pues no aumenta en estricto sentido los costos de producción. O sea, un impuesto no es una plata que se vaya a pagar salarios, que se vaya a pagar capital o que se vaya a pagar tierras. Un impuesto sencillamente, es un dinero que, digamos, se le arrebata a uno en contra de su voluntad para entregarse al Estado y por el cual uno funciona pues como vendedor, como una especie de agente retenedor gratuito. Y sabiendo esto, sabiendo que ya identificó el punto máximo de ganancia neta, o sea, lo que lo que sabe que puede pedir a cambio del consumidor por, digamos, por entregarle lo que le está vendiendo, hablemos, digamos, del café. Lo que decide es más bien absorber el impuesto. Es decir, va a modificar su ganancia neta de tal forma que en el precio que le está ofreciendo al consumidor vaya a estar incluido el impuesto que le obligan a pagar. Es más, y esto lo hacen mucho los justamente los vendedores, nos hacen decir perfectamente, mire, una cosa es mi precio y otra cosa es el impuesto y el, digamos, la suma global que usted va a pagar están ambos. Pero para que esto sea así, normalmente lo que hacen los empresarios es bajar, o sea, reducir un poco sus ganancias. Si los empresarios reducen sus ganancias y teniendo en cuenta que son las ganancias aquello que atrae a los empresarios a venderle al consumidor, pues entonces no teniendo todos los empresarios la misma estructura de costos, no siendo todos igualmente eficientes en términos maximizadores, pues habrá algunos que vean su ganancia reducida considerablemente e incluso reducida hasta el punto de desaparecer. Siendo así, habrá menos empresarios, digamos, interesados en vender aquello respecto a lo cual se les está obligando a retener un impuesto, cobrar y retener y pagar un impuesto a las ventas. Razón por la cual entonces tampoco podemos decir que el empresario paga los impuestos a las ventas, porque los empresarios están constantemente buscando retornos a sus inversiones, ganancias empresariales puras y si sencillamente desaparecen, pues cambian de curso de acción, o sea, se ponen a ser empresarios, por así decirlo, en otro segmento del mercado o sencillamente dejan de serlo y lo que hacen es para subsistir vender finalmente su capacidad física, intelectual, digamos, para actuar como su trabajo. Entonces, habiendo menos empresarios, porque desaparece o se disminuye significativamente la ganancia empresarial pura, tenemos entonces que hay menos empresarios y si hay menos empresarios se demanda menos trabajo en la sociedad, se demanda menos tierra y se demanda menos capital. Esto fue justamente lo que sucedió. Yo no sé si recuerdan esto, esto lo he mencionado yo varias veces, sobre todo en mis clases y creo que en algún video acá lo hemos dicho. Es curioso, digamos, y es digamos cármico incluso, que uno de los principales entusiastas apoyadores del aumento del IVA que propuso y que llevó a cabo el presidente Santos fue el empresario Arturo Calle, para después llegar a quejarse de que justamente por el IVA tuvo que dejar de contratar una gran cantidad de trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que contrataba los fines de semana, los fines de semaneros, creo que llamaban. Entonces es muy curioso ver cómo hay un ejemplo muy concreto en la historia reciente de Colombia, donde un impuesto, el aumento tarifario del 16 al 19 por ciento afecta a un empresario de tal forma que como sencillamente tiene menos ganancia, se ve la necesidad de contratar menos gente. Entonces aquí ya vemos cómo un impuesto a las ventas termina siendo un impuesto al ingreso de un factor de producción específico, los trabajadores. Si se demandan por parte de los empresarios menos trabajadores, sencillamente se remunera con menor intensidad este factor de producción. Y lo mismo sucede con ciertas máquinas, o sea, ciertos bienes de capital. Como ya no hay tantos empresarios interesados en vender aquello respecto a lo cual se está cobrando el impuesto a las ventas, sencillamente se deja de contratar tanta máquina. Y lo mismo con la tierra. Obviamente no todos los dueños de los factores de producción ven disminuidos sus ingresos, digamos, por causa imputable, digamos, a la entrada en vigencia de una mayor tarifa tributaria como del 16 al 19. Son aquellos que son más específicos. Es decir, cuando un factor de producción, tomemos en cuenta, por ejemplo, un trabajador, se dice de él que es más específico, es que es un muy limitado el número de cursos de acción a los cuales se puede, digamos, asignar. Yo me acuerdo, mi papá contaba cómo había, mi papá trabajó mucho tiempo en Gillette, en las máquinas de afeitar y demás. Me acuerdo cómo decía que cuando cerraron la fábrica, sencillamente había máquinas con las cuales no se podía hacer nada más excepto máquinas de afeitar. Es decir, no es como, por ejemplo, se cierra una gran cantidad de carpinterías y están sobrando una gran cantidad de martillos. Entonces esos martillos pueden asignarse a la producción de otras cosas. Hay ciertos factores de producción que solamente sirven para eso, como estas máquinas. No sirven absolutamente para nada más. Y pensemos en términos de los trabajadores. Un trabajador que lleva haciendo, ejerciendo el mismo oficio, qué sé yo, unos 30, 40, 50 años, donde si bien, digamos, teóricamente hablando, puede cambiar de oficio, el costo de aprender otro oficio es tan alto que se considera prohibitivo y sencillamente no lo va a hacer. Hay personas que sencillamente bien sea por capacidad física, intelectual, limitadas, no pueden aprender otro oficio y digamos solamente saben hacer una cosa en particular y nada más. Pensemos, por ejemplo, en personas con ciertas limitaciones mentales de mayor o menor severidad que solamente pueden hacer ciertas cosas y que han aprendido con mucho esfuerzo a hacer ciertas cosas. Cuando sencillamente se deja demandar su trabajo en cierto sector de la industria, ese factor de producción altamente específico no se puede asignar a otro curso de acción. Entonces, fíjense cómo el ingreso de esos factores de producción, pues se ve, digamos, severamente limitado por un impuesto a las ventas. Y con esto, digamos, el punto de nuevo de la gran conclusión es un impuesto a las ventas, bien sea un impuesto al IVA, del IVA, del impuesto al valor agregado o un impuesto al consumo, pues no realmente termina siendo muy a pesar pues de la impresión de los consumidores y de la opinión pública, no termina siendo un impuesto que termina pagando al consumidor, sino los dueños de los factores de producción. Ahora bien, digamos, aquí es donde me llama la atención la propuesta de Char y cómo en realidad el que sea, el que haya, digamos, resultado. Santiago, Santiago, perdón, Santiago, perdón, interrumpo, porque quisiera aprovechar esto en lo que vas como que a pasar como que a otro aspecto, ¿no? Ya hablar en concreto de, digamos, de la propuesta de reducir, pues, el impuesto, quisiera simplemente a manera de conclusión de todo lo que has dicho que es muy importante, porque es importante tener en cuenta lo que estás diciendo, y es lo siguiente, y es que si bien es cierto la idea de la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los economistas, y en especial, la idea que transmite la legislación tributaria colombiana, de cómo se cobra, digamos, este impuesto en lo que se habla de la cascada tributaria, da la idea clara, en primer lugar, de que es un impuesto de que se va trasladando al consumidor final, y que quien lo paga es el consumidor final, de un punto de vista de la escuela austriaca, y podríamos seguramente en otras ocasiones hacer una explicación en detalle de por qué razón es así, y viene esa al final de la teoría del precio, es decir, la teoría del precio de la escuela austriaca es distinta a la teoría del precio, llamémoslo, de la corriente mayoritaria de economía, y debido a eso, pues creemos nosotros que correctamente la escuela austriaca plantea en su análisis, por ejemplo, Rothbard lo hace en Power & Market, que realmente el impuesto no se traslada hacia el consumidor, sino que se traslada hacia los factores originales de producción. Hacia atrás, exacto. No, hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, lo curioso es que si la mayoría termina pagándolo, ¿no? En la medida en que la mayoría somos trabajadores, es decir, los dueños de los factores de producción, ya sea capital, ya sea tierra, se ven afectados, pero también los dueños del factor trabajo, que somos la mayoría, que somos trabajadores, terminamos pagando el IVA de otra manera como la gente nos imagina, porque la gente imagina que el IVA es posible evitarlo si no compro un producto. Si yo no compro un producto, no estoy pagando, diga, el IVA. La realidad es que por el solo hecho de ser trabajador, se está pagando el IVA, en la medida en que ese factor, ese factor del cual yo soy dueño, que sería trabajo, va a ser menos demandado, por lo tanto, tiene menos valor y va a producir un ingreso menor. O sea, al final el IVA sí lo estamos pagando, digamos, todos, pero de una manera distinta como la gente se lo imagina y de una manera muchísimo más dañina, ¿no? Y en ese sentido, lo que quisiera, Santiago, pues que creo que era lo que iba a hablar ahorita, como empezar ya a considerar esos aspectos positivos que tendrían una medida de este estilo. Solamente adicionando una cosa, de manera concurrente a lo que estás diciendo, es que todos somos trabajadores, o sea, todos somos dueños de un factor de producción al menos, que es nuestra capacidad de, digamos, de desplegarnos física, intelectualmente, para vender esto, digamos, a una producción. También todos pagamos el IVA, no porque se traslade el impuesto al precio final, sino por, digamos, el intermedio del argumento. Habiendo menos empresarios, esto lo identificamos en economía como una contracción de oferta. Si se ha contraído la oferta, los precios suben inmediatamente y entre mayor sea la base grabable de este impuesto, con la misma tarifa, entre más productos vayan a pagar este impuesto, pues entonces es mucho mayor la contracción y los precios suben de una forma un tanto más generalizada. Ojo, no es un fenómeno inflacionario, no es que se esté expandiendo la oferta monetaria, ni mucho menos, sino que, y tampoco es que se esté trasladando por parte de los, entre comillas, malévolos empresarios, el IVA a los consumidores, sino que habiendo menos empresarios, contraída la oferta, sencillamente el precio de las cosas, pues, suben. Y como todos no solamente somos trabajadores, sino que somos necesariamente consumidores, pues a todos nos toca, o sea, todos terminamos pagando de una u otra forma un impuesto a las ventas como el IVA. Lo interesante entonces aquí es que este señor al habla la verdad, olvidándonos en gracia de argumentación de las diferencias técnicas entre el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo, lo que está proponiendo y lo que ha causado mucha irritación por parte de los economistas técnicos y sobre todo los que trabajan en el Ministerio de Hacienda, es una reducción del impuesto a las ventas del 19% al 8%. Si esto es así, el impacto sobre el ingreso de los factores de producción no es tan dañino. Y es algo sencillamente que de cumplirse esta promesa, que obviamente dudamos porque la historia nos llama a la prudencia de decir, no le crean ese tipo de personas. Pues es una propuesta interesante. La razón, digamos, para oponerse por parte del Ministerio de Hacienda y de los políticos en este momento en el poder, es que disminuiría el recaudo. Pues bienvenido. O sea, justamente como libertarios y como entendedores de la escuela austriaca, pues una reducción de los ingresos del Estado quiere decir que se afecta menos el ingreso de las personas. Quiere decir que se afecta menos su capacidad de asignar recursos a cursos de acción que realmente son valiosos y que generan riqueza y que terminan con mucha menor probabilidad de consumir el capital que con el poco capital con el que contamos. Entonces, pues, básicamente es una buena razón. Por otro lado, se opone, digamos, el viceministro de este de Hacienda, decir al impuesto diciendo que es que el impuesto al consumo es mucho más fácil de evadir que el impuesto al IVA. Pues de nuevo, pues como libertarios vamos bien. O sea, es esencialmente una pues una muy buena razón para 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 apoyar este 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 impuesto o esta reducción del impuesto, por así decirlo. Santiago, esas dos cosas que estás diciendo para el momento, primero, de acuerdo a explicación que has dado, la primera consecuencia económica sería en principio una una que un mayor ingreso al los factores de producción originales. Entre eso estaría el trabajo, pero no solamente ser un beneficio para los trabajadores, sino para los dueños de capital y para los dueños de la tierra. Es decir, sería un beneficio generalizado para toda la sociedad. Y en segundo lugar, si es más fácil evadirlo, también por ese lado habría también un beneficio para la sociedad porque, digamos, el pago neto de impuestos también sería menor. En todos esos dos aspectos es evidentemente algo deseable. Y como tal, creo yo que es la primera propuesta de un candidato presidencial, ¿no? Buena, que he oído desde que empezó la campaña presidencial, quizás la primera, digamos, la primera propuesta buena. Y aunque en el caso de este señor, todas las demás propuestas son nefastas, digamos, al menos tiene una que es una propuesta concreta que al menos nosotros podríamos decir bienvenida. Claro, nosotros seríamos más radicales en qué sentido. Es decir, que no sé si ahorita en un instante más o menos dependiendo de la cuestión hablaremos en qué sentido decimos nosotros como libertarios que como libertarios no es coherente proponer un descenso en los impuestos, lo que nosotros tenemos que proponer la eliminación de impuestos. Eso en su momento pues lo discutiremos en qué sentido es que decimos esto, pero dejando de un lado este tema, no hay lugar a dudas que entre tener un impuesto al 19 por ciento a tener un impuesto en el 8 por ciento, pues preferimos enormemente el del 8 por ciento. Incluso, Santiago, cualquier descenso lo aceptamos. Si nos estuviera diciendo que bajamos del 19 al 17, estaríamos diciendo, aceptamos ese descenso en la tasa. Es que pensemos lo siguiente. Lo aceptamos gustosamente. Es que pensemos lo siguiente, o sea, solamente revisando la forma tímida y pusilánime con que el Estado trató de reactivar la economía el año pasado, fue cuál? Eliminar el impuesto al consumo, no reducirlo, eliminarlo. ¿Cuál ha sido otra medida? Tres días donde no se paga un tipo muy específico de impuesto a las ventas, el IVA. O sea, la racionalidad subyacente, la racionalidad económica que subyace este tipo de medidas es, o sea, si tres días de digamos de no IVA son buenos, qué tan buenos serán ocho? Y qué tan buenos serán veinte? ¿Por qué no seis meses de no tener IVA? Y ya que estamos en esas, por qué no 365 días de IVA? O sea, sin IVA, perdón. O sea, si realmente este señor Char está tan equivocado, ¿por qué viene la propuesta de darle un respiro a las personas en su ingreso de no tener que pagar tres días al año IVA? O sea, el mismo estado justamente le está dando la razón al señor Char. ¿Sabe exactamente esto? Ahora, digamos, con un poco más, qué sé yo, ya me no sé, sabiduría, prudencia, en otros países hemos visto como no por tres días, sino de forma, corregime, Luis, en Alemania, digamos, se propuso y se ejecutó una reducción del VAT, del impuesto al valor agregado a un porcentaje considerable, o sea, por debajo del 10%, si no estoy mal. No por tres días, digamos, por, digamos, por mucho más tiempo, lamentablemente se me escapa ahorita si fue, si sigue siendo así o si fue por un par de días. Pero mi punto es finalmente que a pesar de cualquier estudio técnico que presente el ministro de Hacienda o el viceministro de Hacienda, o sea, justamente las medidas que han propuesto desde el Estado dicen que hay algo de prudencia y de acierto, pues, en lo que está proponiendo ese señor Char. Ahora bien, cuando empezamos a leer lo que obviamente de una forma, pues, como descuidada, este señor suele decir las cosas por lo que he visto, pues, hoy leyendo entrevistas de él, pues, no hay, digamos, tampoco mucha razón para entusiasmarse por la medida, porque si bien lo que dice Luis Eduardo es cierto, si es una reducción del impuesto a las ventas, pues, es algo muy bueno porque aumentan los ingresos de los factores de producción y eso nos beneficia a todos. Pues, este señor está diciendo que el recaudo no se desperdiciaría, que incluso aumentaría para que el Estado pueda entregar una renta básica de al menos 600 mil pesos. O sea, no es en últimas, o sea, una, una, o sea, si es para eso, si es, o sea, sencillamente, si esta persona está recomendando o proponiendo una disminución del impuesto de ventas para que aumente el ingreso del Estado por encima de lo que está el recaudo en este momento con el IVA, para entregar una renta básica, entonces estamos en las mismas. Entonces, señor, lo que quiere es, digamos, darle más ingreso al Estado para que, pues, mantengan la pobreza a una gran cantidad de personas y año tras año aumente los beneficiarios del Estado. Es decir, lo que quiere esta persona finalmente con esa propuesta, o sea, no es una propuesta libertaria, ahora la verdad, es interesante, porque como dice Luis, es la primera vez que lo escuchamos por lo menos en los últimos meses. Pero ahora la verdad, lo que quiere hacer esta persona es implementar una medida para que aumente, por así decirlo, la tensión entre dos clases, entre el pagador neto de impuestos, es decir, entre aquellas personas que pagan más impuestos de lo que reciben en subsidios y los receptores netos de impuestos, es decir, aquellas personas que reciben más en subsidios de lo que pagan en impuestos. Recordemos, pues, que finalmente, si el Estado empieza a entregar dinero, si el Estado finalmente empieza a hacer que llueva maná del cielo, pues cada vez más personas van a identificar que es mucho mejor hacerse las condiciones para entrar dentro de este grupo que va a ser subsidiado y dejar de trabajar, porque en términos relativos, pues, se vuelve mucho más costoso y penalizado trabajar y vender y, digamos, y producir en favor de las demás personas. Entonces, obviamente hay que verlo, o sea, si realmente este señor quiere bajar ese impuesto para aumentar el recaudo del Estado y aumentar, digamos, y por fin, pues, aumentar una renta básica, universal de al menos 600 mil pesos, pues, no, o sea, no, 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 digamos como libertarios no hay que tener tampoco mucho entusiasmo que digamos. Sí, Santiago, eso es muy importante decirlo. Primera cosa, esto es una propuesta de campaña, nadie, ni nadie dice que es algo que se vaya a realizar, no, en una vez, pues, este señor, digamos, llegará, bueno, él incluso todavía es apenas precandidato, no, si él logrará ser candidato y finalmente llegar a, pues, a la presidencia, nada dice que una vez esté sentado, no, en la silla presidencial lo vaya a hacer. Recordemos el caso de Duque, quien prometió a lo largo de toda la campaña que iba a bajar los impuestos y apenas estuvo sentado en la presidencia, no habían pasado ni dos meses y ya estaban metiendo un proyecto de reforma tributaria para subir los impuestos. No, o sea, el grado de, digamos, de incoherencia, hipocresía, cinismo y descaro, pues, de esta gente no, de los políticos no conoce límite alguno. Y evidentemente hay que ver, porque a uno le dicen ahorita en campaña esto, pero dado que el señor, digamos, este, esta, digamos, el, el, la reducción de la tarifa no hace parte de una propuesta general de disminución del gasto público, al contrario, él cree que la disminución de la tarifa le va a permitir aumentar el recaudo y por lo tanto aumentar el gasto público, o sea, en su cabeza, él lo ve como un instrumento para aumentar el gasto público, lo que le va a permitir financiar un gasto público mayor, lo cual, pues, a todas luces es inconveniente del punto de vista económico, no podemos entrar ahorita en los detalles para explicar por qué razón, pero digamos las cosas de esta manera, pues, vemos nosotros que probablemente a la hora que él intentara llevar a la práctica, si esta propuesta tomara, digamos, como una enorme aceptación popular y fuera una de las propuestas fundamentales por las cuales, digamos, fuera elegido, seguramente a la hora de llevar a la práctica la propuesta, lo que va a ocurrir es que necesariamente algún otro impuesto lo van a aumentar, alguna tarifa de otro impuesto lo aumenten, necesariamente, o aumenten el crédito, o aumenten la emisión, o alguna otra cosa, o sea, probablemente digamos haya, haya, digamos, alguna especie, no, o al final entonces la tarifa no se baja al 8%, sino que se baja del 19 al 15, y en unos rubros aumenta, es decir, de pronto hagan una tarifa diferenciada, entonces ciertos productos están en el 15, otros productos se hacen en el 19, se empiezan a hacer, digamos, todas las complejidades del sistema normativo estatal, del estatuto tributario, etcétera, y donde, digamos, lo que se presenta en campaña como una propuesta sencilla y simple, vamos a pasar de tal tarifa a tal tarifa, se va a hacer todo esto, con todos los beneficios de los que acabamos de hablar, que traería eso, pero una vez se intenta implementar, y ya se empiezan a ver, digamos, los efectos reales en el, en el, en la capacidad de gasto del Estado, debido, pues, a la disminución de los ingresos, pues, va a implicar probablemente subida de otros impuestos, un montón de enredos en cómo sería, etcétera, o sea, digamos, eso seguramente pasaría en la realidad, sin embargo, habiendo, ya hemos dicho todo esto como este aterrizaje a la realidad, que no se nos debe olvidar, digamos, que en qué país vivimos y en qué mundo vivimos, lo cierto sí es, que lo mejor de esta propuesta, es que esta gente, estos políticos que son expertos en hacerse elegir, y expertos como en olfatear, en cómo agradar a la gente, y cómo llegar a la gente, nos permite a nosotros como libertarios, darnos cuenta, que si nosotros queremos atacar un impuesto, y proponer eliminar un impuesto, con el que debemos empezar, y con el que podemos empezar, es con el IVA, es decir, para nosotros, para mí como libertad, es la confirmación de que nuestro mensaje político, para llegarle a más personas, y para, digamos, intentar lograr el interés de más personas, es a través del mensaje de eliminar el IVA, puede ser que no todos nos vayan a oír, y puede ser que no todos les vaya a gustar, y puede ser que dan a todas las personas, seguramente les vaya a parecer incluso razonable hacerlo, puede ser, pero va a haber un montón de personas que les va a gustar oír esto, les va a sonar, y les va a parecer razonable, y en ese sentido, creo yo como libertarios, ese al menos debe ser un punto en el que debemos hacer énfasis, ¿no? Es algo con lo que le podemos llegar a la mayoría de las personas, porque la inmensa mayoría de las personas siente que el IVA es un impuesto que pagan ellos, que les afecta su bienestar directamente, y es algo que, digamos, lo sienten como algo propio, es una cosa que tiene que ver, que tiene que ver con ellos, y si uno llega hablando, mire, como libertarios proponemos la eliminación del impuesto de industria y comercio, a la inmensa mayoría de los colombianos, o no han oído hablar de él, o no les interesa, ¿no? En cambio, si nosotros proponemos eliminar el IVA, pues va a ser algo que a más personas les va a parecer razonable e interesante. Entonces, creo yo que el puntista estratégico como libertarios nos están dando, nos está dando esta propuesta, una pista de que por ese camino no están equivocados seguir. Sí, digamos, ese sería como el elemento que nos permite no perder la esperanza. Si uno lee el titular, uno dice, ¿qué pasó hoy? O sea, esto, esto, esto llama inmediatamente la atención. O sea, un político diciendo que va a reducir, que le parece un impuesto odioso y que lo va a eliminar. Uno sigue leyendo la noticia y empieza a hablar, pues, de que, o sea, es claro o se deja ver que no entiende bien que es un impuesto al consumo y también lo quiere hacer después para aumentar el poder del Estado. Pero sí, tienes razón, o sea, realmente no lo había visto tan claramente como lo estás expresando, pero, pero desde que esté, digamos, pegándose de este mensaje es porque Exante se está identificando como útil, como, digamos, llamativo para las personas. Y sí, digamos que no por las razones que acabo de exponer, sino por otras que están, pues, digamos, equivocadas desde el punto de vista, digamos, de todo el razonamiento económico. Pero a la gente le parece muy odioso este impuesto. No en vano, pues, esta persona que se quiere hacer elegir a Alejandro Char, pues, utiliza la palabra. O sea, es un impuesto odioso. Nos deshacemos de ese impuesto odioso. Lo ha dicho ya varias veces hoy. Al menos nos dio la oportunidad, pues, para discutirlo. Sí. Y Santiago, ya para terminar, pues, quisiera añadir dos cosas. La primera cosa es, de todas formas, es importante también caer en cuenta a propósito, digamos, de lo que está diciendo, lo que está proponiendo el señor Char, algo que es importante para nosotros como libertarios tener en cuenta. No solamente en nuestra manera de argumentar, sino caer en la cuenta de lo que ahí se está diciendo. Y es lo siguiente. Hay muchas personas de tendencia conservadora, ¿no? Lo que se llama, digamos, tendencia conservadora en Estados Unidos, o que mucha gente llama de tendencia derecha, etcétera, que proponen disminuir los impuestos, lo cual nos parece muy bien a nosotros libertarios. Sin embargo, uno de los argumentos que utilizan para realizar esta propuesta es que un descenso en la tasa impositiva realmente produciría como efecto final, contrario a lo que parecería un mayor recaudo por parte del Estado, lo que a su vez permitiría un mayor gasto público, una mayor acción estatal. Si muchos dicen, no, no, hay que reducir los impuestos, eso no solamente es algo que favorece mucho la economía, sino que en la economía a crecer, el Estado va a terminar recaudando más impuestos y por lo tanto es algo beneficioso. Entonces, es decir, una de las razones, si no la principal, si una razón importante por la cual habría de favorecerse la reducción de los impuestos es porque permite un mayor recaudo por parte del Estado. Para nosotros como libertarios, suponiendo que esto fuera verdad, que no lo es, decir, no es cierto pues que reducir la tasa impositiva vaya a al final a traer un mayor recaudo. Pero lo que sí es cierto y lo que sí podemos con absoluta certeza es que nosotros como libertarios no no solamente estamos en contra de los impuestos y cualquiera que sea su tarifa y nos va a agradar cualquier reducción en esas tarifas, sino que es que también nosotros queremos que el Estado recaude menos. Es decir, si fuera cierto el argumento, es que ese argumento tampoco nos gusta. Es decir, no es bueno presentar como argumento para justificar la reducción de impuestos el que a través de la reducción de impuestos se va a recaudar más, porque al final eso va a reforzar al Estado y es un argumento en último término estatista, porque decir que se aumenta supuestamente en la teoría que se aumenta el recaudo y por lo tanto el Estado va a tener más ingresos para un mayor gasto público, es como si estuviéramos diciendo que ese gasto público del Estado fuera algo bueno. No, el gasto público del Estado siempre, y lo podemos decir no solamente a posteriores, sino a priori, necesariamente es un, se están digamos destruyendo recursos, están malgastando recursos, porque para el Estado, como lo hemos explicado en otros videos, es imposible asignar recursos de manera eficiente a la satisfacción de las necesidades más urgentes. Entonces no importa el gasto que haga el Estado, siempre esa asignación de recursos va a ser ineficiente, siempre, y por lo tanto jamás debe ser un propósito económico y menos del proyecto político libertario, pues aumentar el recaudo del Estado, ¿no? Esa es como la primera nota que quería hacer, no sé si querés digamos añadirle algo. No, nada, creo que lo dijiste muy bien. Y en segundo lugar, que tampoco me quiero demorar, quisiera simplemente como dar con esta conclusión de que quede claro, porque si de una parte, si bien es cierto que como libertarios estamos de acuerdo con cualquier reducción de cualquier impuesto, por más pequeña que sea, es decir, nos encanta que la propuesta sea pasar del 19 al 8, porque es una reducción sensible, pero incluso si nos estén diciendo que el 19 al 17 la tomaríamos, es decir, si en la práctica cuando se haga esta propuesta, el descenso solamente, la reducción es solamente el 19 al 17, vamos a agradecerla también. Ok, 2% menos, no hay ningún problema, también nos parece, nos parece buena, no tan buena como al 8, o no tan buena como el 5, pero la vamos a aceptar, es decir, como libertarios, cualquier avance de la libertad, por pequeño que él sea, lo vamos a agradecer. Sin embargo, si bien esto es cierto que acabo de decir, también debemos decir que como libertarios, nosotros cuando hagamos una propuesta, nuestras propuestas no deben ser de reducir impuestos, porque ahí habría una incoherencia, nuestra propuesta siempre debe ser de eliminar impuestos, y para que se entienda como no queremos demorarnos mucho, para que, para que digamos no alargar el argumento, para que se entienda por qué vemos ahí como libertarios una incoherencia, voy a poner un ejemplo extremo con el tema de la esclavitud. Imaginémonos nosotros, que estamos hace 200, 250 años, y se está discutiendo de si se debe eliminar o no la esclavitud, y podría alguien decirnos, mire, eliminar la esclavitud es demasiado utópico, es muy difícil, los dueños de los esclavos, los grandes latifundistas, se van a ver muy perjudicados, no es realizable eliminar la, 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 es utópico eliminar la esclavitud, pero podríamos nosotros, por ejemplo, ir reduciéndola o reducirla parcialmente, por ejemplo, proponer que cada dueño de esclavos tiene que reducir anualmente en un 5 o 10 por ciento la cantidad de esclavos que tienen, y podemos poner un límites a la cantidad de esclavos que se pueden comprar al año, entonces cada persona puede comprar solamente un esclavo al año, y solamente eso, y los grandes latifundistas pueden comprar X cantidad número de esclavos, y así vamos nosotros reduciendo la cantidad de esclavos, sin lugar a dudas, la reducción de esclavos, y si se puede reducir en alguna esclavitud, hubiera sido preferible que haya menos, a que haya más esclavos, siempre va a ser preferible que haya menos, a que haya más esclavos, pero evidentemente nosotros como libertarios, jamás podríamos ni apoyar, ni proponer una propuesta de estas, porque sería al final defender la esclavitud, sería decir, ok, si queremos tener menos esclavos, pero esta cantidad menor de esclavos nos parece aceptable, con esta cantidad menor de esclavos podemos vivir, y la verdad es que la única cantidad de esclavos con la que nosotros podemos vivir y aceptar es cero, si nosotros como libertarios solamente podemos aceptar una medida, la eliminación completa y absoluta de la esclavitud, y la indemnización que no se hizo, de los daños causados a los esclavos, no, eso es lo único que nosotros como libertarios, porque además es lo único justo que aceptaríamos, de la misma manera, como a nosotros los impuestos, nos aparece una confiscación, un acto criminal por parte del Estado que se apropia de manera injustificada de recursos que son de otro, y en ese sentido, para nosotros nos parecen un vulgar robo a gran escala, pues de esa manera mal podríamos nosotros apoyar un IVA o un impuesto al consumo del 8%, porque ese 8% seguirá siendo un robo, una confiscación menor, sin lugar a dudas, y por ello preferible, pero de ahí no se sigue en que sea algo que nosotros podríamos apoyar y defender diciendo, el 8% nos parece bien, el 8% ya no sería un irrespeto a la libertad, el 8% ya no sería un acto criminal, el 8% ya no sería una violación de nuestros derechos, no, el 8% continuaría siendo una violación a nuestros derechos, continuaría siendo un acto criminal, y en ese sentido, como libertarios decimos, gracias por esa propuesta, nos parece bien esta propuesta, los efectos económicos que produciría son los desearles, sin embargo, no quedamos satisfechos y nosotros exigimos y solamente aceptamos una eliminación completa de, en este caso, el impuesto al consumo o el IVA, dependiendo pues del caso de impuesto técnico que se estuviera hablando, pero en términos generales ya vemos pues del impuesto al consumo. El ingreso, realmente el impuesto, o sea, impuesto a las ventas, impuesto al consumo, pues independientemente el nombre técnico y de los detalles técnicos de estos mismos, pues son impuestos al ingreso, y cualquier impuesto que no sea el ingreso termina siendo un impuesto a la creación y acumulación de capital, cosa que obviamente no podemos explicar en este momento, pero lo haremos en su momento. Exacto, entonces desde ese punto de vista, la razón por la cual como libertarios debemos tener esta claridad de que evidentemente, desde un punto de vista práctico y de sus efectos económicos, vamos a estar de acuerdo y nos va a gustar, ¿no? Cualquier reducción en la tasa impositiva por pequeña que ya sea, y evidentemente entre mayor, mejor. Sin embargo, tenemos que tener claro que cuando nosotros propongamos una política pública, cuando hagamos una propuesta política con el objetivo de ganar un apoyo popular, debemos ser coherentes con nuestras creencias, con nuestro proyecto político, y entonces nosotros no hablar de reducción de impuestos, sino nosotros hablar de eliminación. Así esto suene, entre comillas, más utópico. Realmente no lo es. Es decir, tan utópico es creer que esta propuesta, este señor va a llegar al congreso y va a pasar indemnio. Es decir, que este señor dice reducción del 19 al 8 por ciento y eso al final va a quedar igualito. O sea, tan utópico es creer eso como lo otro. Entonces, si nos vamos a esforzar, y sería un enorme esfuerzo, ojo, de convencimiento público, de educación pública, de trabajo político, intentar reducir el IVA, pues hagamos de una vez ese esfuerzo bien hecho e intentemos eliminarlo, ¿no? Me parece a mí que como libertarios debemos quedar claros. Y fíjense que al hacer estas propuestas así concretas, no nos estamos nosotros, digamos, distrayendo en otras discusiones que podemos tener como libertarios, o en otros temas, sino que, mire, propuesta concreta, vamos a eliminar el IVA. Una vez eliminemos el IVA, vamos a ver lo siguiente que podemos hacer, ¿no? Pero esto es algo concreto, es un objetivo claro, es un objetivo que la gente puede entender, y que lo más importante, nos puede servir de punto de partida para presentarle las ideas de la libertad a más personas. Sí, de acuerdo Luis, muy bien dicho. Bueno, pues entonces Santiago, dejemos esta presentación general acá, y nos quedamos en una segunda parte, donde ya podemos un poco ya hablar más y oír las preguntas que se le puedan ocurrir a los asistentes, y ya hablamos un poco más. Entonces, damos aquí por terminado la primera parte, la presentación general de este tema, y comenzamos entonces, los invitamos a que se queden con nosotros para la segunda parte. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.